Ya hablamos de las primeras misiones de cada Call of Duty y las ordenamos todas de peor a mejora. Tan importante como el inicio es el final, y las misiones finales de Call of Duty se distinguen por ser épicas y trepidantes, siempre cerrando los juegos con broche de oro y dejándonos momentos impactantes y legendarios. Y como lo prometido es deuda y ya tenemos Modern Warfare 3 2023 en nuestras manos, vamos a revisitar todas las misiones finales de Call of Duty y vamos a rankearlas de peor a mejor, esta vez si no excluiremos ninguna misión, pero sí cabe recalcar que esto es subjetivo, se basan los gustos de cada quien así que no tenemos por qué opinar igual, pero me gustaría mucho que dejaran sus opiniones sobre las misiones finales de la saga y sobre todo este ranking abajo en los comentarios. Y ya sin más relleno, comencemos. Empecemos como no podía ser de otra forma, con Call of Duty Vanguard, una campaña lamentable por donde se le vea y la misión final no se escapa de esto. Este fue el punto máximo de esa absurdez que intentaron meter en esta campaña de glorificar operadores como si fueran los vengadores, en vez de crear personajes de verdad, que sí, hay un par de ellos interesantes, pero su arco está muy aparte de lo que es esta porquería. La misión final, sí, es bastante intensa y jugablemente es divertida, además el gameplay se beneficia bastante de eso de ir cambiando de personajes, pero tiene escenas sencillamente estúpidas y ridículas. Y la muerte del villano final sería satisfactoria si de verdad fuera un villano odiable, es lamentable todo lo que aquí sucede. Le voy a poner un 4 como nota, más que nada porque jugablemente es divertida y la ambientación está bien lograda, todo se ha dicho, pero no tiene nada de misión final de Call of Duty, demasiado floja. Y pasamos a Modern Warfare 3 2023, donde pues... No tenemos mucho más que en Vanguard, la verdad, lo único positivo es que ya llegando al final, con el tema de la bomba, saber que Makarov está cerca y el tiroteo, sí, se crea cierta tensión, cierta sensación de angustia. Y la muerte de Soap es sorprendente, cuanto menos, eso le suma. Pero la misión no ofrece mucho más en sí, es un tiroteo cualquiera, como el que podemos tener en cualquier otra misión, y en ningún momento se nota ese aura de misión final de la campaña de Call of Duty. Le pondré un 5 solamente porque la considero un poquito mejor que la de Vanguard, lo cual no era difícil. Además, la cinemática final de ellos regando las cenizas de Soap, pues no está nada mal, sabes, es un momento muy bien logrado, pero está lejos de ser una buena misión final. Y más o menos por los mismos lados tenemos la misión final de Warfare 2, por lo menos esta ya da la sensación de ser una misión final, y no está tan mal. Tengo que decir que toda la parte de entrar al edificio y todos esos tiroteos están bastante bien. A mí me gustan bastante, tienen vibras reminiscentes a Call of Duty Ghost y como detalle se aprecia mucho. Pero tampoco tiene mucho más, la sección de Soap contra todos no es tan entretenida como si lo fue en la misión a solas, el desenlace con el villano final es bastante meh, demasiado fanservice, y no sé, no me convence, por lo menos tiene una escena final impactante y que genera expectativas, a ver, eso está muy bien, le pondré un 6, no es un desperdicio total, es bastante divertida, pero todavía no llega a ser buena. Black Ops 1, quizás para muchos es extraño ver esta misión por aquí, y tengo que admitir que la nota baja es más que nada porque no alcanza el nivel de lo siguiente, más que realmente por merecer una nota baja. Pero bueno, así configure el ranking. La misión inicia con todo y es bastante épica, los tiroteos son muy pero que muy épicos y se pasa genial, es un buen cierre, hasta el matar al villano final, eso sí, tendría mil veces más impacto si el villano final fuera un villano de calidad, ese es sin duda el mayor lastre de toda la campaña. Pero es que hasta esa escena es épica, le pongo el 6.5 por lo que mencioné, porque no le puedo conceder más puntaje respecto a lo que viene después, pero es sin dudas una gran misión final, muy digna, y ese detalle de Mason matando a Kennedy es simplemente espectacular. La misión final de Modern Warfare me parece tan digna como la de Black Ops 1, tiene su parte épica porque los tiroteos son brutales a los que nos enfrentamos a lo largo de esta misión, esa parte está muy divertida y es que hasta Juggernaut aparecen por aquí, es brutal, saben crear totalmente el ambiente de misión final porque además es muy difícil. Por en medio tenemos esta escena de Alex quedándose como sacrificio para que Pharah pueda lograr su objetivo, en lo que es una escena francamente conmovedora, está muy bien hecha y todo el desarrollo termina aquí de buena manera. Las transiciones entre personajes aquí sí que están muy bien logradas, y ya el final acabando con Barkov y por lo tanto cerrando el arco de Pharah, viendo al mismo tiempo el sacrificio del gran Alex, es en realidad un muy buen final. Es que hasta la escena post créditos para crear hype es brutal, todo está muy bien. Le pondré un 6.8 básicamente por lo mismo de antes, porque lo que viene después lo considero mucho mejor, pero es sin duda una buenísima misión final. Sé que esto resultará polémico, pero para mí la misión final de Black Ops 3 es una gran misión final, muy buena, o por lo menos mejor que las anteriores. Es una locura completa, lo sé, porque la historia todo el tiempo quiere que estemos a contrapié, eso es verdad. Los tiroteos son básicamente los mismos que hemos tenido a lo largo de todo el juego, son bastante entretenidos, sin mucha sustancia, pero entretenidos, y cuando la misión se quiere poner brutal, se pone. Porque para empezar tenemos la muerte de Kane a causa del Nova 6, teniendo en mente que ella es nuestro interés amoroso, y la vemos morir de la peor manera, es brutal, eso está fuerte realmente. Pero ahora la parte con Hendrix, nah, es de locos, es de locos, estos diálogos para terminar matando a Hendrix por matar a Kruger, y también dándonos un tiro en la boca para llegar finalmente al bosquelado, donde finalmente vemos a Corvus materializado, y John Taylor vuelve como nuestro único apoyo en esta travesía, es una locura absoluta, porque al final tenemos que quemar los corazones de Corvus. Sé que no lo parece, pero la misión es una gran exploración sobre temas como la humanidad, del inconsciente, el transhumanismo, y de todo amigos, es todo, y el final es una muestra de ellos, porque Taylor se sacrifica para detener a Corvus, y que lo erradiquemos definitivamente, es brutal, es una misión final que nadie entendió, y está claro el porqué, y es lamentable que la historia no sepa desarrollarlo muy bien, pero es de lo mejor, por eso el 7 que le pondré, porque es verdaderamente una gran misión, ojalá la campaña hubiera sido mejor. En Cold War encontramos sin duda una de las misiones finales más divertidas de toda la saga, o sea, esa primera parte asaltando la base de Solovetsky con camiones y lanzagranadas, tiene que ser una barbaridad, de las mayores locuras que hemos hecho jamás. Los tiroteos posteriores son muy intensos, realmente intensos, parece el campo de batalla de una guerra mundial, es una locura, y después de un rato detenemos los misiles, sí, hasta ahí, es una misión que no pasa de divertida, pero lo que para mí lo hace una misión realmente trascendente, es ese diálogo final con Adler, quien termina dándonos un gran plot twist, traicionándonos y asesinándonos, cosa que no sabíamos cuando la campaña terminó, nos terminamos enterando después, así que, es uno de los mejores finales que hemos visto en la saga, claramente merecido el 8, una nota justa para un verdadero final, en el que se nota el verdadero cariño. Seguimos con la última, ultimísima misión de Ghost, donde vemos muchas cosas, el tiroteo a través del tren es muy intenso, dinámico, divertido, lo tiene todo realmente, tiene la intensidad que amerita el cierre de una campaña, y en todo momento se siente como tal, la tensión por finalmente llegar con Rourke, donde llega el mejor momento, porque Rourke logra someternos, éramos 2 contra 1 y nos somete, pero no contaba, con que estuviéramos tan locos, para lanzar un ataque orbital sobre nuestras cabezas, solo para matarlo, pero es que después de no morir, terminamos en un brutal 2 vs 1, en el que casi por un milagro, logramos darle lo que parecía el tiro de gracia, para sacar a nuestro hermano, y ver lo bella que es nuestra victoria. Hasta ahí es un buen final, pero es que para volverse legendario, el bastardo de Rourke regresa, para palizarnos y secuestrarnos, dejando un final abierto, y siendo el mejor que este juego pudo tener, por eso el 8, porque es un gran final, verdaderamente sobresaliente, ojalá hubiéramos tenido esa secuela. Call of Duty 4 tiene una de las misiones finales más simples, pero a la vez más épicas de la saga, estamos hablando de una gran huida por carretera del equipo de Price, un tiroteo intenso y divertido, pero es que luego, en el puente roto, tenemos verdadera intensidad, aguantando, esperando a las tropas de Kamarov, para que vengan a nuestro rescate, al final nos vemos caídos, derrotados, y somos forzados a presenciar, como todos y cada uno de nuestros hermanos, cae a manos de Sakaev, hasta que aparecen los rusos, de manera providencial, dándonos la chance, de acabar con el villano, terminando así con esta gran historia, viendo como al parecer el Capitán Price, se nos iba, una locura de final, de verdad, otro nivel, muy épico, icónico, por eso el 8, porque tiene verdadera intensidad, y tiene que ser de los finales más recordados, de los videojuegos. Black Ops 2 tiene un final único, con innovaciones como la inserción en estas mochilas cohete, tiroteos intensos, a lo largo de las instalaciones de las fuerzas de Menéndez, es todo con bastante frenetismo, la misión se siente única, se siente como una escalada, hacia algo más grande, quizás ese es el único defecto que tiene, que no se termina de sentir como la misión final, pero aún así está espectacular, porque después llegamos a ver como Menéndez, destruye sus drones, para dominar el panorama político, y la opinión de la gente, pero lógicamente no dejaremos escapar a ese canalla, así que lo perseguimos hasta quedamos con él, y si bien estamos en total inferioridad numérica, nos arrojamos valientemente, en una de las esceras más míticas en la historia de la saga, donde finalmente sometemos al terrorista, y lo mejor de todo, queda nuestra elección, el que haremos con Raúl, un final brutal, sencillamente increíble, quizás prematuro, para mi gusto el juego debió ser más largo, pero el 8.5 que se merece este final, no se lo quita nadie, es sencillamente excelente, ya reivindicamos a Advanced Warfare en el ranking pasado, y tenemos que volverlo a hacer, la misión final de este juego es brutal, dejándonos manejar estos exos AST ultra pesados, jugernogs a efectos prácticos, pero mucho más poderosos, para así colarnos a la fuerza, en las instalaciones de Atlas, en uno de los tiroteos más intensos, y divertidos de la saga entera, todo para finalmente llegar al cohete armado de mantícora, que nos repele, pero nosotros, con mucha fuerza de voluntad, llegamos y destruimos los motores, impidiendo el despegue, frustrando los planes de Irons, y deteniendo la masacre, que iba a ser el cabrón, al final, es verdad que comete la imprudencia, de dejarnos con vida, y eso le cuesta la suya propia, pero era lo que teníamos que hacer, y nos deja con una misión de aquellas, legendaria, para mí también merece un gran 8.5 sobre 10, es excelente, super peliculera, entretenida, todo lo que este juego fue, y merece una buena calificación, World at War sin duda es un juego memorable, y así lo es su misión final, lo mejor de la misión creo que es el contexto, el asedio ruso a la capital del Reich, y ver lo que los alemanes estaban dispuestos a hacer, para detener nuestro avance es grandioso, pero no es épico, es una maldita tragedia, es una carnicería, tenemos tiroteos intensos, para colarnos en el cuartel general del Reich, es tremenda batalla la que aquí tiene lugar, pero es una misión bastante larga, muy agobiante, donde queremos en todo momento, que se acabe lo antes posible, estamos que no aguantamos más, pero sabemos que tenemos que darlo todo, para ganar esta guerra, la escena final ocurre, en uno de los mejores mapas multijugador de la saga, y al final, cuando llevamos nuestra amada bandera soviética, para reemplazar, la asquerosa bandera fascista, somos atacados, pero entonces, el gran Víctor Reznov, aparece de manera providencial, para ayudarnos y dejarnos plantar nuestra bandera, en señal de nuestra victoria, por sobre el Reich, no le puedo dar menos de un 9, a este pedazo de misión, que demuestra el lado más grandilocuente de la guerra, y si bien abraza su oscuridad y su crudeza, no deja de lado lo épico, que es un final. Y otro grandioso final, es el de Call of Duty World War II, el final de este juego me parece magistral, pero no en el sentido convencional, en el que queremos que una misión final lo sea, sino que lo es en su propio sentido, previo a la misión, tenemos bastante intensidad entre los personajes, tienen roces, discusiones fuertes, que nos hablan del carácter de cada uno, y lo normal de este juego, básicamente. Luego tenemos un tiroteo increíble, en el puente del río Rin, es brutal, es intenso, súper divertido, lo tiene todo, es trepidante, al final sí se siente como una gran victoria, después de todo lo que hemos pasado, pero sabemos que nosotros vamos por algo más grande, y cuando estamos esperando llegar a Berlín, cuando queremos lo más grande, que hayamos visto en un juego de guerra, entonces, nos subvierten todas las expectativas. La última misión no es un gran tiroteo, no es nada grandilocuente, para nada, la última misión es nuestra exploración de un campo de concentración, esto es una experiencia horrorosa, realmente perturbadora, no habíamos visto nada así, es un momento increíble, pero más increíble es la escena final, porque todos los traumas que tiene nuestro protagonista, se desencadenan aquí, en un momento de superación total, todo para rescatar a Sussman, esta campaña termina como lo que todo el tiempo fue, una historia de soldados, de seres humanos, y de los horrores que podemos cometer, es un grandísimo final, lejos de la grandilocuencia a la que Call of Duty nos acostumbra, todo en pro de humanidad, si bien es la antítesis de World at War, no puedo dejar de ponerle otro 9, es un final perfecto en su propio sentido, un verdadero juego de guerra, y termina fiel a sí mismo, es una leyenda, pasamos a un conflicto algo lejano, pero igual de humano, muchos ya hemos hablado del gran nivel de esta campaña, es una fuera de serie, y así lo es el final, estamos ante la desesperación total, las fuerzas de la tierra están reducidas a una nave, y un puñado de valientes dispuestos a darlo todo por su planeta, de principio a fin es una masacre, estamos ampliamente superados por el enemigo, y tenemos que colarnos en sus bases, e ir remontando el terreno para cada vez ganar más ventaja, más y más miembros del escuadrón, compañeros que nos fueron acompañando durante todo este viaje, van cayendo con tal de que nosotros lo logremos, al final llegamos al astillero, con no más de 10 soldados, donde el comandante Reyes, y su leal hermano Ethan, deciden quedarse atrás, para darle tiempo a los otros de tomar una nave enemiga, y ponerle fin a esta batalla, Ethan, uno de los personajes más entrañables de la saga, se sacrifica para acabar con los escudos del astillero enemigo, y Reyes no puede hacer más que quedarse ahí para completar el plan, muy a pesar de que esto le costaría su propia vida, el sacrificio lo valió claramente, gracias a esto pudieron ganar esta batalla, y con eso cambiar el curso de la guerra, salvando a la tierra de un final fatídico, pero aún duele, es un final excelente, emocionante, como lo fue todo el juego, que no tiene miedo a quitarnos a nuestros personajes más queridos, a mi parecer merece sin duda su 9.5, está muy cerca de la perfección, es un final redondo, emocionante, y merece un lugar en lo más alto, la campaña de Modern Warfare 2, es indiscutible, una de las mejores campañas de la saga, y claramente su final no podía ser de otra manera, después de una intensa aventura, en la que en cierto punto todo se torció, llegamos al culmen, los últimos miembros de la 141, cazando al traidor que fue el General Shepard, el tiroteo es brutal, lo perseguimos a lo largo de todo un río, mientras el muy cobarde intenta escapar, al final se monta en su helicóptero, pero Price logra derribarlo, y caemos todos por una cascada, momentos después, Soap se levanta, y armado únicamente con su cuchillo, va en busca de Shepard, para darle fin, cuando encuentra al general, intenta atacarlo, pero falla estrepitosamente, y terminó con su propio cuchillo clavado en el pecho, Shepard procedió a explicarle, por qué hizo lo que hizo, y si bien es una razón de mierda, de verdad podemos entender sus motivos, eso es lo mejor, delante nuestro tenemos, sí, a un psicópata, pero también a un humano, cuando intenta ejecutarnos, llega Price, a nuestro rescate, pero no tiene nada que hacer, apenas puede ofrecerle resistencia al general, quien fácilmente se impone a dos soldados, de la más alta élite, pero con lo que no contaba, era con la determinación de Maktavich, que con todo el dolor del mundo, se saca el cuchillo del pecho, y asesina al general con él, terminando con el traidor, que eliminó a nuestros hermanos en armas, un final brutal, pero que no acaba ahí, porque Price se levanta, sabe que todavía tienen un cabo suelto, Makarov, así que tiene que recuperar a Maktavich, para lo que se viene, terminando a las puertas, del final de la trilogía, un final sencillamente perfecto, toda la construcción de esta entrega, llegó a su punto más alto aquí, el gran enfrentamiento, que lo tiene todo, emoción, drama, diversión, tensión, y el suspenso, de qué pasará en la próxima entrega, tranquilamente pudo estar en el top 1, por eso le pongo el 9,9, en representación de su perfección, como nota, pero el 10, lo tenemos reservado únicamente, para la mejor misión final, de toda la saga, y esa no puede ser otra, sino polvo al polvo, de Warfare 3, el grandioso final, de la trilogía Modern Warfare, el gran camino recorrido, a lo largo de tres entregas, nos ha conducido aquí, toda la emoción, todos los momentos impactantes, el desarrollo de personaje, todos nuestros hermanos caídos, la gran guerra mundial, que se desató en estos juegos, todo nos lleva aquí, a la última misión, en la que manejaremos, al icónico Capitán Price, quien acompañado de Yuri, y de Nicolai, se abrirá paso, a través de un hotel, fortaleza de Makarov, todo con el objetivo, de ponerle fin, a ese bastardo, que tanto nos ha arrebatado, la misión se complica, cuando perdemos, nuestras armaduras, Juggernaut, y tenemos que ir, a pecho descubierto, pero nuestras ganas, de vengar a nuestros hermanos, son más grandes, por lo que acabamos, con el ejército de Makarov, nos quedamos sin Yuri, en el camino, pero bajo ningún concepto, dejaríamos escapar al ruso, por lo que abordamos, su helicóptero, y acabamos con sus hombres, de manera brutal, para terminar estrellando, el vehículo, al final, disputamos una Desert Eagle, que Makarov, termina ganando, pero nuestro fiel Yuri, aparece a tiempo, dando su vida, con tal de que podamos terminar, con ese monstruo, tal y como se lo merece, al final, el único que quedó, fue Price, todo lo perdió, esa basura, y colgada, se lo quitó todo, el costo fue muy alto, pero al final, ganó la guerra, el mejor final, que cualquier trilogía, podría pedir, absolutamente perfecto, sin discusión, acabando con el villano, más odiado, de toda la saga, Call of Duty, de la manera más, brutal, que veremos en la saga, un final increíble, simplemente inmejorable, el 10 de 10, lo tiene más que merecido, es la misión final perfecta, y muestra el cómo deben terminar los juegos, y bien amigos, esa fue mi opinión, mi ranking, de las misiones finales, de cada Call of Duty, después del vídeo, sobre las misiones iniciales, muchos me lo estaban pidiendo, y aquí está, creo que me quedó un buen ranking, me está gustando el sistema de calificaciones, así que lo seguiré usando, espero que les haya gustado mucho el vídeo, y claro, por favor, déjenme su opinión abajo, en los comentarios, para ustedes, cuál es la mejor misión final, de la saga Call of Duty, cuál es su favorita, la que más les gusta, la que menos, si están de acuerdo o no, con mi ranking, díganmelo toda hoja en los comentarios, saben que adoro leerlos, y que siempre respondo, recuerden también, que cada like, comentario, suscripción y compartida, ayudan mucho, a que el canal siga creciendo, y me impulsa, a cada vez traer más contenido, como este, y ya sin más que decir, este fue Jota Naranjito, muchas gracias por verme, y nos vemos la próxima, adiós. Jota Naranjito,